por nuestra familia policial. Y es el hospital de alta complejidad, por 293 millones de soles que vamos a construir enteramente. Son 80 camas, 134 consultorios, helipuertos, se va a renovar todo el sistema de saludidad y agua de nuestro complejo de salud. 293 millones que van a entrar directamente. Y aquí para que vean, puedan apreciar, más adelante tenemos la maqueta del proyecto. Esto se va a lanzar tipo concurso-oferta. Es decir, que no necesariamente va a estar así. Este es, perdón, de un proyecto que tenemos en el cono norte, pero ¿dónde está la maqueta? Dentro del primer stand van a poder ver la maqueta del proyecto. Todavía no necesariamente va a quedar así. Y esto va a permitir 70 mil consultas al año. Va a aligerar la asistencia de toda la familia policial. Al mismo tiempo, estamos analizando ya y viendo con salupón para que próximamente todas las personas de la tercera edad que no puedan ir a atenderse o al hospital o a los centros de salud asociados al hospital de policía puedan ser atendidos en sus casas, como era antes. Y estamos consiguiendo ese presupuesto para hacerlo realidad antes de fin de año. Como decía mi padre, es de bien nacido ser agradecido. Y tenemos a los muchachos y a las muchachas de las escuelas que sepan también que las personas que pasan a retiro que pertenecen a la familia policial también van a ser bien atendidos y próximamente podrán los médicos, las enfermeras ir a visitarlos a sus casas. Porque es el reconocimiento que podemos hacer y que tenemos que hacer a esos valientes policías que han ofrendado su vida, toda su vida, por cuidar a la nación. Pero como así, una vez que se da, también se pide. Y tenemos que anunciar también que a partir de este año todos los suboficiales van a pasar examen físico antes de ascender. ¿Qué les parece? ¿Está muy bien? He sido muy claro, ¿no es cierto? Ya no va a haber ascenso inmediato para suboficiales solamente con el tiempo de servicio. Sino que van a haber exámenes. Y dentro de esos exámenes está el examen físico. Porque nuestra ciudadanía requiere, necesita, exige policías en buen estado. Así que en nuestras comisarías, en nuestras comisarías, ya no tendremos, ¿de acuerdo? Efectivos gorditos que no pueden ir a correr detrás de los delincuentes. Necesitamos efectivos ágiles, ¿no es cierto? Que estén dispuestos y ir a hacer su trabajo. Por eso que a fin de año vamos a volver a implementar el examen físico. Así que todos los suboficiales, y digo suboficiales porque los oficiales ya tienen ese examen. Así que los suboficiales a ponerse en forma. Si no, no ascienden. Si no hay ascenso, no hay carrera policial y no pueden seguir y no hay aumento de sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos todos una familia policial saludable. Y esto creo que es el inicio, gracias General Bardales, gracias General Flores, por esta oportunidad de hacerlo juntos. Como decía en un letrero, en un afiche que vi por ahí, la salud policial comienza por el interior. Y comenzamos acá, en el Ministerio del Interior. ¡Feliz Día de la Sanidad a todo el Perú! Muchas gracias.